Tu oración hace eco en el cielo, estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. La Palabra de Dios fortalece nuestra fe y alimenta el alma. Meditemos las Sagradas Escrituras con Miguel Gutiérrez, encaminando con Cristo. Hola queridos hermanos, Dios les bendiga hoy y siempre. Bienvenidos a su programa Evangelizador, Caminando con Cristo, en su San José Radio Canadá. Roguemos a Dios Padre para que el infinito amor y misericordia de nuestro Señor Jesucristo nos cubra en este día y su Santo Espíritu nos guíe, ilumine y fortalezca siempre. Les saluda su hermano Miguel. Y nos dice la Santa Palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 14. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberiades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el decanado de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice, voy a pescar. Le contestan ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díseles Jesús, muchachos, ¿no tenéis pescado? Le contestaron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro, es el Señor. Se puso el vestido, pues estaba desnudo y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos doscientos codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Dísele Jesús, traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, ciento cincuenta y tres. Y aún siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Bien, entonces Jesús toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, esta es la tercera vez que nuestro Señor Jesucristo se le aparece a sus discípulos después de haber muerto en la cruz y haber resucitado con gloria al tercer día. Sí, el Maestro murió, resucitó y se glorificó. Se llenó de gloria. Entonces se le aparece a sus discípulos. Después de tres años de vivir al lado de Jesucristo, los discípulos toman la decisión de volver a los quehaceres u ocupaciones que ellos tenían antes de haber tomado la decisión de seguir al Maestro. Y regresaron a Galilea. Pedro decide que es tiempo de volver a pescar, como lo hacían antes de conocer a Jesucristo. Y él les dice a los que estaban ahí con él, voy a pescar. Y los demás le contestan, también nosotros vamos contigo. No se querían separar. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando amaneció, Jesús estaba a la orilla, pero ellos no sabían que era Jesús. No lo reconocieron. Sería por la tristeza que los embargaba. Sería el cansancio, pero no lo reconocieron. Aún cuando él les pregunta, ¿no tenéis pescado? Tampoco lo reconocen y le contestan con un no. Un no cortante. Tal vez producto de la frustración que sentían al no haber pescado nada la noche anterior. Igual nos sucede a nosotros, hermanos. Cuando no hemos tenido un día bueno, cuando algo que esperábamos obtener no lo recibimos. Entonces esa es la reacción que nos embarga. Pero Jesús conoce a sus ovejas, a estos sus discípulos, y amorosamente, con paciencia, de una manera diferente a la que ellos le contestaron, les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. El Señor siempre lo sabe todo. Él siempre nos guía. Y cuando nosotros le obedecemos, cuando le escuchamos, cuando le ponemos atención a su llamado, a lo que Él nos dice, los frutos no se dejan esperar en nuestras vidas, así como los discípulos lo hicieron. Ellos no lo reconocieron de inmediato. Y a pesar de que para ellos era un extraño el que les hablaba y que ellos eran pescadores experimentados, recordemos que esa era su profesión antes de seguir al Maestro. No dijeron nada e hicieron lo que el Maestro les indicó. Algo debieron haber sentido en sus corazones, porque hicieron lo que Él les dijo y echaron la red y no podían arrastrarla por la abundancia de peces. Así como el Maestro le habló a estos pescadores experimentados, a ellos nadie les podría haber dado instrucciones en cómo pescar, en cómo hacer su trabajo. Pero Jesucristo, en su gran amor y misericordia y en su gran sabiduría, nos guía de una manera mejor de la que nosotros, con toda nuestra experiencia e inteligencia y capacidad humana, lo podríamos hacer. Sus planes son mejores que los nuestros. Si somos humildes y obedecemos como lo hicieron sus discípulos, entonces gozaremos de las maravillas que nuestro Señor Jesucristo puede hacer en nuestras vidas. Es en este momento que sucede esto tan maravilloso, cuando el discípulo amado reconoce a Jesús y se lo dice a Pedro, es el Señor. Este hecho tan prodigioso solo podía tener una explicación. Y el discípulo amado encontró la explicación inmediatamente a lo que había sucedido. Ellos no pescaron nada. Y entonces aparece Jesús ante ellos y todo cambia, todo se transforma. Y se manifiesta en la abundancia de los peces, la abundancia de la gracia, la abundancia del amor de Dios, cuando hasta hace poco lo único que habían experimentado era la escasez y la desesperación y la frustración al no haber podido pescar. Y la paz de Jesucristo vuelve a ellos. El Maestro resucitado les trae la paz y el consuelo a sus vidas otra vez. También ellos experimentan el gozo al verlo, el gozo que la resurrección de Cristo trae a sus vidas y ese mismo gozo tiene que venir a nuestras vidas, hermanos. Este gozo y esta misma paz que los apóstoles sintieron en ese momento es el que debemos experimentar al saber que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado para darnos vida y vida en abundancia. Él venció a la muerte y al pecado y resucitó con gloria y se queda vivo entre nosotros para siempre. Nosotros debemos experimentar esta alegría, este gozo que sintieron los discípulos al ver al Maestro resucitado, hablándoles, consolándoles, guiándolos otra vez. El gran amor que Cristo tiene para sus discípulos se manifiesta en la manera amorosa y delicada que Él se está esperando en la orilla. con pez asado y pan. Después de esa larga y penosa noche, cansados, frustrados, el Señor los está esperando para consolarlos, para alimentarlos, para darles su paz. Así también nosotros, cuando estamos tristes, agobiados, apesarados y cansados por todas las circunstancias, situaciones, pruebas difíciles que se presentan en esta vida, debemos tener presente que Jesús está ahí cerca, a la orilla, esperando por nosotros para que acudamos a Él y Él proveerá en nuestras necesidades espirituales y también materiales. Solo tenemos que escuchar lo que Él nos dice y las bendiciones no se dejarán esperar. así como sucedió con los discípulos, ellos sólo obedecieron y la bendición llegó a sus vidas esa mañana. No tardemos en reconocerle, en verle, porque el Maestro está ahí hablándonos, buscándonos. Nos dice la santa palabra que Jesús les dice venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿Quién eres tú? sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da y de igual modo el pez, palabra de Dios. Este gesto es una evocación de la Eucaristía, lo que nos debe indicar que la Eucaristía es el lugar privilegiado para que nos encontremos con Jesús resucitado. Hermanos, reflexionemos en esta semana si estaremos dispuestos a echar la red por el lado derecho, por el lado que nuestro Señor Jesucristo nos lo dice o seguiremos echando la red por el lado que a nosotros nos parece más conveniente. Recordemos que cuando el Maestro nos habla y nos guía siempre seremos bendecidos. Siempre que nos dejemos guiar por sus palabras vamos a experimentar el gozo de ver las maravillas que Jesús puede hacer en nuestras vidas. Si le escuchamos, al igual que el discípulo, también nosotros nademos hacia donde está Jesús esperándonos para hacernos partícipes de su gloriosa resurrección para que podamos sentir su infinito amor y misericordia, para que podamos recibir esa vida en abundancia que Él nos ha prometido y que es decisión de nosotros gozar de esas bendiciones. Hermanos míos, no tengamos miedo de abrazar a Cristo. Dejémonos amar por Cristo Jesús. Él quiere solamente lo mejor para nosotros. Si nos dejamos amar y recibimos ese gran amor que Él nos quiere dar, viviremos una vida plena, hermanos. seremos felices, podremos gozar de esa paz que Él quiere darnos, que Él nos da. Hermanos míos, roguemos a la Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, que nos ayude para que nuestro corazón siempre esté atento y dispuesto al llamado de nuestro Señor Jesucristo para que podamos sentir esa necesidad de dejarnos amar por nuestro Señor Jesucristo porque Él está ahí. Él quiere darnos todo su amor y misericordia. Y nunca, nunca olvidemos que todo bien o todo mal que hacemos a nuestros hermanos también se lo hacemos a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga hoy y siempre. Acompáñanos en la siguiente emisión de Caminando con Cristo meditaremos los tesoros espirituales que contienen las sagradas escrituras. Tu oración hace eco en el cielo estás escuchando San José Radio Canadá transmitiendo desde la ciudad de Toronto reflexiones teología cantos entrevistas y mucho más por la intercesión de San José patrón universal de la iglesia esta señal nos lleva al encuentro con Dios. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!